Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la película Fats and Furious 9 y como dice aquí el título, así se rodó una de sus mejores escenas de acción. Bueno, si alguien en algún momento se preguntaron qué ocurre detrás de las cámaras en una de las frenéticas escenas de la trilogía de la franquicia de acción y automóviles, este video va a dejar impresionado a cualquiera, lo vamos a ver al cierre de este video y bueno, sin más que decir vamos a hablar de la información. Bueno, con su estreno ya cada vez más cerca, fijados después de varios retrasos a causa de la actual pandemia, para el próximo día 2 de julio, la nueva película Fats and Furious 9, o conocida acá en América Latina como Rápido y Furioso y a todo gas en España, se prepara para llegar a la pantalla grande y cada vez llegan más detalles exclusivos de una nueva cinta que espera marcar un antes y un después en esta larga franquicia de automóviles y acciones raudales, mejorando mucho más la fórmula maestra con identidad propia y que fue afinándose a lo largo de los 20 años de películas que lleva a sus espaldas. Bueno, y es que para ir abriendo boca, Universal Pictures, o sea, la compañía cinematográfica responsable de su creación, mostró que ocurre detrás de las cámaras cuando se rueda una de sus frenéticas escenas de acción en un video que muestra el proceso de planificación, preparación y rodaje de una persecución en plena ciudad que involucra al personaje Dominic Toretto, o sea, el protagonista de esta franquicia, con su Dodge Charger y a dos enormes pick-up militarizadas realizando un curioso sándwich magnético. Bueno, de esta manera tan gráfica, como se puede ver, hace uso de unos vehículos de juguete y unas rampas. El equipo de rodaje explica cómo van a rodar esa escena en la que entra en funcionamiento un potente imán que empujará a los dos coches enemigos contra los vehículos aparcados a los lados para finalizar con un espectacular accidente. Bueno, por supuesto, todo esto se está preparando con rampas y vehículos previamente cortados, un muro de acero para dejar el mejor resultado posible en el metraje final, pero sobre todo deja clara una vez más la obsesión de la franquicia por crear momentos espectaculares, pero también de verdad, dejando de lado el CGI y otras recreaciones por ordenador y optando por destruir vehículos de verdad. Bueno, aparte de este curioso detrás de cámaras, también se ha podido conocer un poco más las máquinas que participarán en esta novena entrega de la serie principal Fats and Furious, desde cuadrimotos y motocicletas hasta camiones militares, pasando por una gran variedad de automóviles desde vehículos todoterrenos a automóviles clásicos estadounidenses o deportivos de gama alta, todos ellos cuidadosamente seleccionados y preparados para poder instalar cámaras y demás elementos para el rodaje, una tarea que recae en el supervisor de los coches, así como en otras entregas de la saga se van a encontrar especímenes únicos como el monstruoso Armadillo, una bestia compuesta por tres secciones que mide como altura 4,5 metros y 25 toneladas de pesos, llamada por el mismísimo McCarthy, como la madre de todos los camiones y es la máquina de mayor tamaño que he construido y que se haya visto en pantalla, del cual se construyeron solamente dos unidades para el rodaje otras máquinas destacadas que van a estar presentes son el famoso Pontiac Fiero año 1984 modificado con un motor a reacción ya conocido de otros varios avances, así como un Ford Mustang año 1016 para Jacob Toretto, o sea John Cena el coche perfecto para simbolizar la rivalidad con su hermano Dom, o sea Vin Diesel y su Dodge Charger vehículos que fueron eternos rivales durante muchas décadas bueno, para elevar mucho más las apuestas Dominic Toretto va a llevar en esta cinta varios Chargers un 1327 Charger original modificado que guarda en su casa un Charger Tantrum de 1970 un Charger SRT Hellcat año 2020 Whitebody y un Charger con motor central trasero creado por el reputado equipo de Speedcore bueno, a esta lista de vehículos se suma también una buena cantidad de motocicletas como la Yamaha IZ250F o una Harley Davidson Iron que va a conducir la chica Letty que también se va a poner a los mandos de un Chevy Nova año 1969 Tec por su lado tendrá en su mano un Jeep Clare Editor con avanzada tecnología mientras que Román va a optar por un Honda modelo NCX y un todoterreno blindado Marauder Han que regresa en esta entrega va a tirar de nostalgia con un Toyota GR Supra de color naranja y negro turboalimentado bueno, para acompañar a todo este elenco de vehículos también van a aparecer en un momento concreto de la película otros modelos super deportivos como el Noble M600, el Bugatti Veyron, el Bentley Continental GT también el Rolls Royce Great, el Aston Martin Rapid, el Mercedes-Benz SLR McLaren y el Morgan Aero acumulando 3 millones de euros en estas máquinas a esta lista también se sumaron otras tantas joyas de 10 entusiastas del mundo automovilístico que aceptaron la invitación para mostrar algunas de sus máquinas en la película entre los cuales se verán modelos como el TBR Zagaris así como también el Lamborghini Aventador SVJ y el Countach Edición Aniversario también estará el Lexus LFA, el Lotus Evora, el Mercedes-AMG GTR y el McLaren 720S aunque la joya más grande que se van a presentar junto con esta lista de vehículos serán los coches Cypercar Apollo y E y la Ferrari en una escena que reunirá 14,6 millones de euros en vehículos lo que equivale a 169 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao